No sé qué voy a hacer con esta libertad Si paso todo el día recordándote Yo nunca imaginé sentir tanta tristeza De tanto extrañarte voy a enloquecer Yo no quise saber que me equivoqué También quien más quería por una ilusión Pero si aprendí la vida es una escuela Y aunque yo no lo quiera sufro por tu amor Te quiero abrazar y te quiero besar Te deseo noche y día Te quiero tener y tu piel recorrer Tú eres todo para mí No sé qué voy a hacer estoy tan confundida Camino por las calles voy buscándote Quisiera perdonarte y olvidarlo todo Sinceramente amor me muero por volver Yo no quise ver y que me equivoqué Estoy arrepentida y te pido perdón Pero si aprendí la vida es una escuela No sabes cómo sufre hoy mi corazón Te quiero abrazar y te quiero abrazar Te quiero abrazar y te quiero besar Te deseo noche y día Te quiero tener y tu piel recorrer Tú eres todo para mí Te quiero abrazar y te quiero besar Te deseo noche y día Te deseo noche y día Te deseo noche y día Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Te deseo noche y día 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 Te deseo noche y día